Cuando decidí estudiar mi licenciatura, tenía casi 40 años, yo no pensaría que ya sabía muchas cosas. Sin embargo, entrar a un sistema académico como el que me dio fue la oportunidad de allegarme de nuevos conocimientos, quería abrirme la mirada desde las diferentes materias que yo iba estudiando, pero sobre todo a fortalecer mi argumentación. Es decir, no era suficiente lo que yo había vivido, tenía también que allegarme de estos conocimientos académicos. Y eso me fue fortaleciendo muchísimo. Pues mientras estudiaba la licenciatura, a la par fundé el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y fui entonces presidenta y fundadora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Después me nombraron secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del DF de esta ciudad maravillosa. Y ahora estoy también en otra mirada que tiene que ver con asesorar en materia de derechos humanos a las empresas. A ver, sé que es difícil. Sé que hay noches, sé que hay días en que estás muy cansada, estás muy cansado. Sé que la tarea la mandaste y la tienes que volver a mandar. Que a lo mejor el internet en ese momento no se conectó. Pero la satisfacción que vas a sentir cuando veas tus materias terminadas y cuando tengas el título en tu mano, te vas a dar cuenta que valió la pena. Yo soy orgullosamente UNAS México.